¿Cuál de estos iphones me conviene? ¿Cuál de estos iphones es para mí? bueno mi gente estamos aquí viendo a ver qué iphone me conviene vamos a ver las especificaciones en la misma página de apple estamos viendo que el más económico empezando por el iphone xr iphone xs y el iphone xs max lo que el tamaño si varía obviamente en el nuevo va a ser el 6.1 el xr el xs 5.8 manteniendo el mismo tamaño de su antecesor 6.5 para el iphone xs max estamos viendo las especificaciones adicionales no hay ningún cambio en lo que es la cámara trasera y frontal tenemos también que si voy a hablar solamente de las diferencias es ip67 y ip68 los otros modelos bueno mi gente también estaremos hablando de las capacidades si quieres un equipo que llegue hasta 512 pues ya sabes que el iphone xr no lo puedes comprar bueno mi gente aquí yo soy ya un poquito más exigente me encanta que la pantalla se vea bien la resolución el 7r pues aunque la pantalla es más grande tiene menor resolución como pueden ver por aquí 326 ppi versus 458 ppi en cada uno de los demás modelos el 3d touch se lo removieron el 7r cosa que yo no uso así que aquí las dos mejores opciones son los más caros el xs y el xs max en el tamaño y el peso pues va a depender de ustedes en mi caso a mí me gusta 5.8 6.1 el tamaño no 6.5 no me gustaría esa pantalla pero estaría dentro de la consideración que voy a hacer el otro tema que vamos a hablar es lo que nos dice por aquí la resistencia al agua mire este esto aquí dice ip67 pero todo el mundo sabe que no puedes sumergir el celular porque la garantía no te cubre así que tenemos el más económico como ip67 aquí te da la descripción y el ip68 el procesador es el mismo para los tres modelos realmente la cámara me sorprendió yo entendía o esperaba que la cámara tuviera más opciones distintas en los modelos más caros debido a su diferencia en precio si tiene unas ligeras diferencias como con el telefoto la apertura en el telefoto que una tiene optical estabilización óptica el otro tiene dual el digital zoom en vez de 510 en lo que es el xs y el xs max básicamente si no eres muy exigente en la cámara en arroz y habichuela te lo voy a decir es la misma cosa hablemos ahora de lo que es entonces la grabación video recording más o menos va a correr de la misma forma que la cámara estamos viendo por aquí básicamente es idéntico exceptuando las áreas de estabilizador bueno la estabilizar es lo mismo lo que cambia el digital zoom básicamente lo demás se quedó prácticamente idéntico en la cámara frontal que el lado que viene ahora vamos a dar un poquito para el frente para ver esto bueno mi gente aquí es totalmente idéntico no hay diferencia por lo que veo aquí entre la cámara frontal de ninguno de los tres equipos bueno mi gente luego de haber analizado esto de una manera muy simple usando la página de apple ya que tengo el iphone x no vale la pena hacer un cambio al iphone xs en la única opción que me queda sería del iphone xs max ya que si me voy al xr estaría pues perdiendo calidad de pantalla y la segunda cámara entre otras cositas pero realmente no vale la pena ya que es una inversión nuevamente una inversión así que para mí mi recomendación es cambiarme al xs max o quedarme con el x esa es mi conclusión bueno y para concluir para concluir mira mi análisis de todo esto es si tienes un iphone 8 7 6 y te gusta el tamaño o te gusta lo que ha te dado iphone hasta el momento independientemente sea el tamaño pero te gusta la calidad y no quieres invertir mucho mira vete directo al iphone xr que entiendo que es un excelente equipo para el precio que lo va a tener y para cerrar amigos solamente le comento que hice este tipo de vídeo simplemente para de una forma muy simple y darle mi opinión no quise entrar en especificaciones irme paso por paso parte por parte ya que mucha de esa información la puedes encontrar en internet y lo que quería hacerlo era lo más normal posible como si un amigo te lo estuviera recomendando bueno amigos esto es todo por obstex net espero que tengan buen día buena tarde o buena noche hasta luego dale like y suscríbete